El pasado fin de semana, una vez más, los palmiranos pudieron disfrutar del Festival Sound Car Extremo, esta vez en su segunda versión, que estuvo llena de música, baile y, por supuesto, deportes extremos. De deportes extremos y demostrándole un poquito a la gente lo que es el freestyle motocross y el BMX y haciéndolos sentir un poco de adrenalina. Bueno, esta competencia consiste en las modificaciones que tengan los vehículos, la mayor cantidad de modificaciones y las reformas que se le hagan al motor, suspensión, todo lo que es body kit y el interior del vehículo. Se espera que para el próximo año lleguen más versiones del Festival Sound Car Extremo en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallesilla de la Villa de las Palmas.